... Seguimos en el braserillo, entramos ya en la tercera parte de nuestro programa... ...y bueno, pues hemos dicho que le cedíamos la palabra a Jaime Mateo... ...que lleva muy buen rato sin hablar, porque hoy está todo un poco... Sí, está un poco revuelto el asunto. Un poco revolucionado, sí. El asunto es que de pedir diálogo a tenerlo, la cosa no es tan sencilla. Yo quería retomar, en la parte final del bloque anterior hablábamos del tema de la corrupción... ...que el pueblo, la ciudadanía ha votado lo que ha votado y a mí me merece todos los respetos del mundo... ...pero es verdad que en un tiempo en el que, y yo creo que es un dato objetivo... ...en el que la corrupción ha afectado al PP, al Partido Popular, más que a otros... ...el presidente no le ha pasado la factura que todos esperamos que le iba a pasar... ...y que seguramente ellos contaban con ello y yo, y en ese sentido si coincido con Guadalupe... ...no me conformo, o sea, no me vale el argumento de que es que ahora salen más casos de corrupción... ...porque se persiguen más, hombre, me parece pueril, me parece casi casi insultante... ...de hecho antes creía que estabas bromeando cuando lo has llegado a decir, ¿no? Habrá más porque, o sea, se perseguirá más y aparecerán más casos porque habrá más gente... ...y porque probablemente está... Sí, pero es que algunos casos de corrupción... ...también tú me vas a preguntar, Chema. No, es que se remontan, se remontan a los años 2009, 2008, 2007... Cuando hablamos de corrupción estamos hablando de la utilización de un cargo público, de dinero público para lucro personal... ...y eso en una democracia que sea, no se puede consentir, lo haga quien lo haga... Por supuesto. ...del partido que sea, de la institución que sea, ni en Andalucía ni en Japón... ...o sea, no se tiene que consentir en ninguna parte, en ninguna parte, en ninguna parte... ...y hay que poner los mecanismos para ello... ...y este país, de momento, no ha sido o no hemos sido capaces de poner mecanismos... ...para que aquellos que van a efectuar actos de corrupción no tengan esa sensación de impunidad... ...como de que no pasa absolutamente nada, o sea que yo no me conformo. Bueno, me conformo yo, evidentemente, ni se conforma el grupo parlamentario... ...la coalición a la que represento en esa tertulia, que es Unimos Podemos. Estamos, como decía antes, con 70 diputados en las Cortes... ...y lo que vamos a trabajar es para luchar contra lo que decía Gascón hace un rato, 71. Decía Gascón, hay que elegir entre si quieres a los radicales, creo que decía, y un país como este. Bueno, pues si es así, yo me quedo con los radicales. Yo no quiero un país con una corrupción generalizada, no quiero que mi presidente del gobierno... ...anuncie su victoria encima de una sede financiada con dinero B, algo que no es una opinión... ...que es una cuestión judicial, o que mi ministro del Interior, que también es el mío... ...porque también es vivo en España, se le pille con el carrito del helado... ...tratando de utilizar las instituciones para el beneficio de su propio partido. Yo no quiero eso, no quiero eso. Entonces, con estos 70 diputados, o 71 diputados que hemos conseguido juntar... ...entre Unidos, entre Podemos, entre ECO, entre Izquierda Unida y otros más... ...pues vamos a pelear todo lo que podamos para tratar de conseguir el país que nosotros queremos... ...que de momento solo hemos convencido para tener 71 diputados. Bueno, pues a las siguientes era la buena. ¿Y en eso vamos a trabajar? Posiblemente no. Para no haber convencido de que lo que viene es mejor, sino que lo que hay... Bueno, pues tendremos que seguir trabajando para convencer a gente. Sí, pero vamos a ir avanzando porque al final no hablamos... ...estamos enzarzados en lo mismo todo el rato. He hablado de este mismo porque, lógicamente, sus planteamientos son extremos. Las mareas, todos los que... ¿Qué es el extremo? Pues extremo para mí es que queramos quitar todas las tradiciones de este país. ¿Pero quién quiere quitar las tradiciones de este país? Coño, ¿quién? Pero qué... Perdóname que lo diga. ¿Qué tontería está diciendo? ¿Qué tontería está diciendo? ¿Qué tontería está diciendo? No, 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 no. Yo solo sé que en Cádiz ha habido... José Luis, si es que ha pasado de ser comunista a socialdemócata y decir que más no era comunista. Y el último día el señor de Podemos dijo que iba a España. Y sin embargo en Cádiz se estaban haciendo profanaciones de iglesias. ¿Pero qué tiene que ver la iglesia y demás? Dejar en paz las costumbres y demás, dejarlas en paz. Vamos a ver, claro que sí, vamos a seguir viviendo en paz y en tranquilidad. No queremos extremos, ni la iglesia ni tal. Que somos a confesionales, a confesionales. Como es en Francia. Yo estoy harto de ir a Francia, son a confesionales y mucho más católicos que nosotros. Y fenomenal, y fenomenal. El que quiere llevar a su hijo a la católica lo lleva y el que no, pues no. ¿Me entiendes? Y demás. Pero es que esta gente saca los pies del tiesto. Y les guste o no les guste. Y si quieren se los voy a recordar porque hay mil vídeos y mil periódicos que te lo están diciendo día a día. Y punto, que no está. Y no hay más. Cosa que Izquierda Unida nunca hizo. Pero Podemos sí lo está haciendo. Si me permite eso, es medio minuto. Es medio minuto escaso. Y no quiero... Por alusiones. Yo suelo tolerar lo que dices, aunque no lo comparto porque te quiero mucho y porque te aprecio mucho. Pero yo te lo que te pido es un mínimo de respeto. Sí. Si no es esta gente. Son unos diputados con la misma legitimidad que el resto. Sí, el señor de Andalucía que ha saltado al supermercado. José Luis, José Luis, déjame hablar. Déjame hablar. Entonces, no me churras con merinas y te pido que seas de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, un poquito demócrata. Y un poquito de respeto para todos. No, no, sí, yo lo tengo hablando de nosotros. Para todos. De esta gente, nada. Yo soy nazi. Que son diputados. Ah, tú sabrás lo que eres. Eso ya lo has dicho tú. No, tú lo dices. Bueno, la verdad es que podemos, y ahí sí que me tengo que meter, porque hay cosas que hay que intervenir ya, juega a yo soy de esos cuando me interesa y cuando no me interesa no. Que lo diga uno de Ciudadanos, eso es para partirse de... Sí, no, Ciudadanos siempre están en el mismo sitio. Entonces, ahí no voy a entrar. Y no me vas a quitar el hilo. No, no, perdona. Mira, lo que él dice, que tengamos un diputado que va por Podemos, que no va por otra lista, ni va por el PP, ni va por el PSOE, que tenga, que venga de donde venga. No puede ser permisible, tan permisible como la corrupción que hemos tenido. Que yo tenga apoderados en Toledo, apoderados en Toledo, coaccionados por apoderados de Izquierda Unida Podemos, o que se le haya interpelado a una candidata de Ciudadanos en Toledo Provincia por apoderados con el sello de Izquierda Unida Podemos. O que yo, o que yo puedo terminar, o que yo el día que juré el cargo por abstenerme y que gobernara el Partido Popular, fuera insultado, fuera insultado a la salida del ayuntamiento. Cuando un familiar mío fuera tirado al suelo en la salida del ayuntamiento, o mi padre fuera llamado fascista a la salida del ayuntamiento, por personas de Podemos. Eso no se puede permitir. Claro que no se puede permitir. Se debe denunciar, incluso. Yo seré muy libre de ver lo que hago, pero no lo podemos permitir. Y sí que es cierto que los extremos, y es algo que Ciudadanos lo lleva repitiendo hasta la saciedad, los extremos, vengan de la extrema derecha o vengan de la extrema izquierda, no son buenos. Y que ya está bien de jugar al despiste, que primero somos de izquierda. Este señor ha dicho algo que me parece vital. Izquierda unida jamás dejó de ser izquierda unida. Jamás dejaron ser izquierda, lo tenés muy claro. En cambio, ahora yo no sé si Podemos es transversal, socialdemócrata, está a favor del euro, está en contra del euro, está a favor del Brexit, está en contra, decía que íbamos a hablar de ello. No sé todavía lo que es Podemos. Es más, cuando el compañero periodista dice, bueno, es que no ha salido el líder de Podemos, señor Iglesias, dice, bueno, eso pregunta eso a la Podemos, que yo soy de otro... Eso ya es el sumum del despiste. Entonces, ya basta de jugar al despiste, porque igual que yo he criticado al despiste... Ya tenéis culpables de todo lo que nos hace en este país. No, 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 no pasa nada. No, el victimismo no os pega para nada. Pero te quiero decir, igual que se juega al despiste cuando el Partido Popular dice, no se ha rescatado España, y lo denunciamos, y decimos, hombre, se ha rescatado a todo el sistema bancario español, y decimos, hombre, hay que matizar, pues hombre, no juguéis vosotros también al despiste, porque además también sabes qué pasa, que al final, en esta vida, a todos se les termina viendo el plumero. Y entonces, a Podemos, Izquierda Unida, Las Mareas, y todas las convergencias que se inventen, igual que los grupos ahora, ahora Toledo, ahora Guadalajara, ahora donde sea, al final se les termina viendo el plumero. Pero si es que... Bueno, es que no lo hemos escondido nunca, ¿eh? No, bueno, ¿cómo que no? Era y socialdemócrata. Representado, yo no soy socialdemócrata. Si se pone corbata para diversas... Era la revolución total, dar la vuelta al calcetín totalmente, era el cambio, el cambio sideral. Y eso va a tener un rédito cero, o sea, cero porque, igual que estaba en esta coalición política, es decir, entonces ese mensaje de que hay que cambiar, cambiar, cambiar... ¿Cómo puedes decir rédito cero si tenemos 71 diputados? Claro, desde que empezó el mensaje... Y hace dos días Izquierda Unida tenía 11, y ahora somos 71. O sea, no sabía que no... No, vamos a decir, Izquierda Unida realmente ha salvado a Podemos. Ha ganado, ha ganado. O sea, le ha hecho un beneficio total, porque si no, si el batacazo que se pega es monumental. Para tener al C, fíjate. Es monumental. El Partido Popular también tiene culpa de que no haya habido el sorpaso en cierta medida, entiendo yo también. Pero es que el mensaje continuo de un cambio, pero no era un cambio de, bueno, vamos a hacer un cambio... No, era... No, vamos a revolucionar todo totalmente. Y sé que esto no es novedad. Si va a parecer que un huevo y una castaña, bueno, pues el pueblo español ha dicho que no. Bueno, perfecto. Sé que esto no es novedad, porque ya me imagino que lo pensáis. Pero vamos a seguir igual, ¿eh? Bueno, bueno, por supuesto. Vamos a decir que queremos cambiar el sistema de arriba a abajo, que queremos reformas constitucionales, que nos queremos cargar el artículo 135 de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero si los cambios, los cambios que yo llamaría también evolución... Ya, no se entiende nada, por favor, las elecciones... Los cambios o evolución son lógicas. Lo que pasa es que anunciar el fin del mundo a veces no es bueno. No, bueno, yo no es que no quiero que llegue el fin del mundo. Yo quiero que llegue el mundo decente. Quiere evolucionar, quiere ir a mejor. Sí, bueno. Uno puede ser y otro puede ser por otro. Bueno, eso va a pasar. Señores, señores, señores. Un momentito, un momentito. La pregunta ya para terminar y cerrar este tema. Una opinión, yo creo que más individual a la hora que de partido, porque es difícil de llegar a esta conclusión tan rápidamente, y sobre todo con la resaca electoral prácticamente a 48 horas. Antonio González Jerez, ¿va a poder formar gobierno Mariano Rajoy? Yo creo que sí. Explícate. ¿No? Vamos a ver. Explícate. Bueno, explícate. Vamos a ver si yo creo que el resultado electoral es definitivo en este sentido. 14 diputados más que hace seis meses me parece una posición totalmente distinta a la anterior. Sabéis que se han hecho las cábalas en estos dos días que han pasado. Sumando ciudadanos, si así lo tienen a bien, se quedarían a 7 o 8 diputados. Se especula con el PNV, con la elección canaria y demás. Quiero decir que, desde el punto de vista aritmético, no es una ecuación imposible de despejar. Entonces, me parece, vamos a ver, que el Partido Popular y Ciudadanos llegue a un acuerdo en este país a quien le extrañaría. Vamos. Es que ideológicamente están en una situación muy parecida. Lo digo ideológicamente por el tipo de votantes que tienen. Me parece que es obvio que todo el mundo entiende que el Partido Popular perdió buena parte de sus votantes y fueron a Ciudadanos. Igual que ahora, muchos de Ciudadanos, los que han perdido, han ido al Partido Popular. Creo que eso es obvio, no ofrece más discusión. Y luego, apoyo del PNV. Es decir, en este país, durante la época democrática, el PSOE y el Partido Popular han gobernado con apoyos también del Partido Nacionalista. Eso sí, más moderados lo veo actualmente. Es decir, que no me parece una ecuación imposible de alcanzar. Con lo cual, me parece que puede... Yo pienso efectivamente igual que él, pero yo voy a ir más lejos. Yo creo que efectivamente hay que sacar un gobierno ya como sea, para no volvernos a ver comiendo turrón y con votaciones. Y lo que deben hacer los partidos que tengan dudas, como parece ser que tiene el PSOE y que tiene Ciudadanos, es preguntar a sus electores si quieren ese pacto o no. Lo mismo que hicieron hace poco de preguntar que si estaban de acuerdo, que lo hizo la Unida y demás. Pues ahora que han sacado, lo suyo es que a sus simpatizantes y demás les hagan la pregunta si quieren pacto o no quieren pacto. Creo que tanto unos como otros se iban a llevar una decepción y un chasco tremendo. Porque la inmensa mayoría de los que han votado al PSOE y a Ciudadanos va a decir que sí. Yo lo que creo es que no se puede parchear. Y por ejemplo, un gobierno de PP y Ciudadanos, con todo el respeto al mundo y aún estando nosotros ahí, sería un parche. Yo creo que este país necesita unas reformas lo suficientemente importantes como para que los partidos constitucionalistas y europeístas, que a saber, hoy por hoy, son Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, se pongan de acuerdo. Sí, europeísta no, porque hace poco el señor Iglesias decía que había que salir del euro, con lo cual no te rías. Entonces, yo continúo. Los países europeístas hasta hoy han sido Partido Socialista, que tiene experiencia de gobierno, Partido Popular, que tiene experiencia de gobierno, y Ciudadanos. Que evidentemente hay mucho que arreglar en esos partidos y que la corrupción es una lacra que ataca a los dos y que debe ser eliminada. Evidentemente, y eso ellos tendrán que saber cómo lo tienen que arreglar, no se lo vamos a decir los demás. Ahora bien, creo que las reformas estructurales que se piden, ojo en el Congreso, y que tienen que llegar al Senado, porque aquí parece que el Senado no existe. Entonces, esas reformas estructurales requieren coaliciones con una mayor altura de miras. Y desgraciadamente, en lo que llevamos, tanto en las anteriores elecciones y en estas, veo poca altura de miras. No veo políticos como, yo soy hijo de la transición, yo nací en el 75 justo, pero yo recuerdo cuando era pequeño, ciertos políticos con más empaque, y yo hoy por hoy no veo esa altura de miras. Veo más el sillón, veo más el cortoplacismo, y no veo el decir, vamos señores a ponernos de acuerdo, vamos a dejarnos de línea roja, vamos a dejarnos de tonterías, y vamos a hacer un acuerdo de Estado. La educación necesita un acuerdo de Estado, la sanidad necesita un acuerdo de Estado, la idea de nación necesita un acuerdo de Estado. No podemos estar con parches desde Ciudadanos, hoy mismo Albert Rivera llamaba a los dos líderes, llamaba a Pedro Sánchez, llamaba a Mariano Rajoy, nosotros vamos a estar en el diálogo, nosotros vamos a intentar, como hacemos en muchos ayuntamientos, porque yo cuando el PP se pone tan beligerante con nosotros, recordad la cantidad de ayuntamientos en las que estamos cohesionando, donde el PP no ha tenido mayorías suficientes, igual que lo hacemos con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, vamos a seguir allí y vamos a seguir cohesionando, y vamos a intentar que haya el diálogo. No me ha contestado la pregunta, va a ser presidente del gobierno, va a poder Mariano Rajoy. No tengo ni idea, pero hoy por hoy, ¿quién ocupe el sillón? No es la pregunta, o no es la respuesta que a mí me preocupe. Bueno, Guadalupe, he hecho una pregunta. Bueno, pero yo no tengo una bola de cristal. Bueno, dame tu opinión y valoración. Rajoy debe intentarlo, naturalmente, es la fuerza política más votada y lo debe intentar, también entiendo que lo tiene que haber intentado hace unos meses, pero no lo intentó, entonces debe intentarlo, pero para que eso llegue a buen puerto, el Partido Popular tiene que hacer un cursillo acelerado de lo que es la capacidad... ¡Cállate un poquito, José Luis, que hoy has comido lengua! Tiene que hacer un curso acelerado de aprender determinadas habilidades de diálogo que desde luego el Partido Popular hasta ahora no ha manifestado, a lo mejor las tiene ocultas, yo no lo dudo, pero mucho me extrañaría que surgieran ahora grandes habilidades para llegar a acuerdos. Evidentemente, quien tiene que buscar los acuerdos es el Partido Popular. Y quien tiene que intentar unir votos, unir escaños para formar gobierno es el Partido Popular. Esfuerzo que todavía no solamente no hemos visto, sino que además ni siquiera lo han intentado. Yo creo que es muy importante, el Partido Socialista siempre ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos en determinadas cuestiones de Estado, y de hecho cuando ha estado gobernando lo ha intentado. A veces no ha tenido tan buenas respuestas como se pretende decir. Estando gobernando y estando en la oposición, evidentemente hace falta un pacto de Estado por la sanidad, hace falta un pacto de Estado contra la violencia de género, hace falta un pacto de Estado de educación, y evidentemente hay que hacer reformas importantes que se van mucho más allá de los apoyos que se necesitan para un gobierno. Pero hay que tener una capacidad de diálogo importante. Y como antes se hacía una pregunta, pues me vais a permitir que la conteste. ¿Cuál es la opinión de los votantes del PSOE? José Luis, yo te digo, por la experiencia que tengo, por los pueblos que he ido, por lo que me dije, la gente que es votante del PSOE, te lo digo claramente. El Partido Socialista no va a votar a favor de que el Partido Popular gobierne. Un Partido Popular, que es un partido con el que no compartimos nada, absolutamente nada, ni en el fondo, ni en la forma. Déjame que estoy hablando yo, perdona. No, no, pero no pongas en mi boca lo que yo no digo. Lo único que no compartí, bajo tu criterio. Yo te digo que yo estoy en el Partido Socialista, y que los votantes socialistas no entenderían nunca que yo, como diputada que represento a los que han votado del Partido Socialista en la provincia de Toledo, vote sí a favor de Mariano Rajoy. No lo entenderían nunca. O abstenerte, ¿eh? Pero bueno, ya por alusiones y me dejas... Pero eso ya es tu opinión. Yo solamente me juego una cena a que pierdes tú, si tú preguntas a tus votantes, si quieren o no quieren pacto. Y te van a decir que quieren pacto. Pues evidentemente no me van a responder de forma clara. Por favor, que si no no avanzamos, que si no no avanzamos, Pepe. Mi madre me dijo más cosas. Vamos a ver, la pregunta es si creemos que se va a lograr un gobierno después de las elecciones. Yo creo que sí. Sí, pero no solamente me quedo en creer. Es que los partidos, los líderes de nuestros partidos, tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo que quiere el pueblo español. Hablamos ahora mismo, tanto Alejandro como Guadalupe, y decían que hay que dialogar y tal, y que hay que hacer una serie de reformas estructurales. Pero precisamente, sin mayoría absoluta, será más fácil hacer esas reformas estructurales viendo la opinión de diferentes partidos. Lo que no se puede hacer es lo que acabas de reconocer, Guadalupe. ¿Que vosotros no firmasteis el pacto de esta por la educación? Cuando me toque me lo dices. ¿Ya está? No, 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 me han interrumpido. Lo que no se puede hacer, Guadalupe... Estaba respirando y he aprovechado. Esa estrategia no conducirá a nada, Guadalupe, y lo sabes. Lo que no se puede hacer es, antes de empezar a dialogar, decir que no. ¿Qué es lo que ha dicho ya el Partido Socialista? Es lo que acabas de decir, perdona. No, tu tiempo se ha acabado, ahora estamos en el mío. Te calladita. Entonces, lo que tienen que ser los partidos es lo suficientemente generosos para desbloquear esta situación. ¿Qué es lo que quieren los españoles? Dejémonos ya de tanto egoísmo. Mi partido nunca va a votar al PP. ¿Por qué? Votaste vosotros al PSOE. Dale, molinos. Cuando gane el PSOE, ya veremos. Pero de momento, el pueblo español ha dado la responsabilidad de gobernar al Partido. Bueno, mira, esas estrategias de cortar cuando uno está hablando, no están bien. No son de demócrata, Guadalupe. Pepe. Te pone demasiado nervioso hablar del pacto a ti. Yo creo que vamos a ver una gran novedad parlamentaria, que es la de Mariano Rajoy tomando la iniciativa, que yo creo que eso está siempre bien. Yo creo que la aritmética le favorece, en este caso, más que en el 20 de diciembre. Y supongo que es probable que Mariano Rajoy termine como presidente del gobierno. No lo sé. Espero, espero que no sea con la complicidad, ni en un sentido ni en otro, del Partido Socialista. Pero más allá de eso, yo le deseo suerte al ganador de las elecciones y que consiga concitar la suficiente mayoría parlamentaria. Bueno, las bolsas cayeron en picado. Se conoce el referéndum del Reino Unido. Lo que habían subido, no se sabía cuántos años, bueno, todos lo conocemos ya. Sería la que nadie esperaba. Todo el mundo pensaba que el Reino Unido iba a continuar en Unión Europea, si lo decían los sondeos. Otros más que fallaron. Pero lo cierto y verdad es que hoy Cameron estaba en Bruselas dando una explicación lógica a su manera de lo que había sucedido. Y sobre todo dando fechas. Porque aquí hay dos cosas que hay que analizar y que a mí me gustaría también conocer la opinión de nuestros contertulios. ¿Qué pasa ahora? Es decir, Reino Unido se va de la Unión Europea, como así lo ha elegido la ciudadanía. Aunque ahora algunos quieren otra vez que se repita el referéndum. Tienen problemas con Escocia porque ella votó no irse de Reino Unido a cambio de seguir en la Unión Europea, etc. Pero claro, es decir, si la Unión Europea no se muestra como se tiene que mostrar ante la negativa seguir dentro de la Unión de uno de los estados y hace que se note algo, que se va, pues al final ¿para qué está la Unión Europea? Esa es la pregunta que surge en todas partes. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Se habla de dos, tres meses, cuatro, dos años, hasta dos años, pero algunos quieren que sean mucho más rápidos. Sobre todo Alemania quiere que se agilice esa salida del Reino Unido frente a Francia, que bueno, que dice que tampoco hay que correr tanto. Antonio. Nos preguntas unas cosas. Estamos hablando de lo de nuestro país y no nos aclaramos bien. No lo tenemos muy claro. Y nos preguntas por el Reino Unido, hombre, por Dios. A lo mejor ahí ya estáis todos de acuerdo. ¿Qué te apuestas a que ahí estáis todos de acuerdo? Bueno, lo único que sé es, bueno, el señor Camerón nos ha metido a todos en un lío, en fin. ¿Para qué? Monumental, sí. Que digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué este viaje? Y luego va este buen señor, llega hoy a Bruselas y dice, bueno, vamos a ver si lo hacemos de la mejor manera, en fin. Que nos duela poquito y tal. Es una cosa, este señor parece que está hablando de cuestiones que son, en fin, de cada minuto. De cada minuto. No, efectivamente. Pero, Chema, yo no sé lo que va a pasar. No soy ningún experto. He oído así estos días a analistas, a supuestos expertos que al mismo tiempo dicen que no lo tienen muy claro, con lo cual vamos un poco en un túnel oscuro. Yo creo que dar tiempo al tiempo. Sí que es verdad que los líderes europeos han dicho hoy que, bueno, que también hay que hacer valer la posición de la Unión Europea. Es decir, si los ingleses o los británicos se ponen como se han puesto, pues lógicamente hay que hacer valer la posición de Europa. Y efectivamente, tanto Alemania como Francia y también Italia están decididos a tomar decisiones de forma inmediata, lógicamente. Pero lo que vaya a pasar, no tenemos la bolita. Bueno, las consecuencias han sido desde el día 23 nefastas. Solo saben los ingleses que han perdido un 30% de valor adquisitivo y de moneda de un día para otro. Y eso es lo que realmente les está doliendo y les está haciendo replantearse a aquellos que votaron sí al irse a volver a Europa. Y yo, pues, tengo familia allí y te lo sé y demás. Entonces, eso va a ser lo que poderosamente va a influir en las políticas que tenga el Reino Unido. Y por eso están pidiendo otro nuevo referéndum, porque además, como bien dice la palabra, Reino Unido son varios reinos juntos. Está Escocia, está Gales, está Irlanda e Inglaterra. Y hay que tener también en cuenta que en Inglaterra se encuentra la Citi, que es el núcleo central de todo el negocio y todas las finanzas de Europa, que se le va a ir también al traste. Con lo cual, yo creo que el señor Cameron ha hecho un flaco favor a su país, haciendo un referéndum. Y yo creo que como castigo le teníamos que poner, que como viene todos los años a veranear a Palma de Mallorca, que creo que tiene un apartamentito, pues que no venga. Que no hace falta. Que se vaya allí a Escocia, con la reina allí a ver el monstruo de Lagones. Bueno, nos vamos a publicidad y después conocemos la opinión sobre el Brexit de los representantes políticos que tenemos aquí en la mesa en esta noche del Braserillo. Pero será después de la publicidad. Hacemos una pausa muy breve. Enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!